Alan, gracias por estar aquí, amigo. Bienvenido a tu casa. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy contentos con todo esto que está pasando. La verdad, está siendo un regalo muy padre. Oye, ¿quién fue el loquito que se le ocurrió juntarlos? Arturo Velasco ya me llamó y me dijo, me encantaría... Habla, Elías. Me encantaría poder repetir lo que alguna vez Toño Verumen hizo en un festival Acapulco que juntó a todos los artistas de Toño Verumen en el escenario. Flavio, Tiarceros, Cairo, La Monja, este... La Monja. ¿Quién era La Monja? Sorinés. ¿Sorinés? ¿No te acuerdas? Una que les voy a dar Toñito. Un rayo de luz se llamaba. Un rayo de luz. Y Arturo me dijo, me encantaría volver a hacer eso. Le dije, déjame hablarles a los que conozco. Le hablé a Los Cairo y Los Cairo estaba medio complicado. Eduardo Verasti y tal, tal, tal. Eduardo Verasti ya está con el Papa. Exactamente. Entonces, me dijo, ¿por qué no juntaste Marietta y Mercurio? O sea, ¿los conoces? Digo, la verdad es que no los conozco. Soto estaba cargando a Marjorie de Sousa en la playa. Soto estaba un poquito ocupado. Soto estaba un poquito ocupado. No quise molestarlo. Todos queríamos estar ahí con él, pero no se pudo. Y ya, y entonces hablamos por teléfono con Rodrigo, con Héctor nos juntamos, fuimos un día a tomar ahí una cerveza y hubo como que muy buena química, lo comenté con mis compañeros. Roy hizo lo mismo con los Mercurios y a la vuelta de un mes y medio, dos meses, estábamos ya en casa. Estábamos ya ensayando, casi, casi. Estábamos ya ensayando y ha preparado todo, viendo el orden y todo. Oye Héctor, a ver, obviamente conocían la música el uno del otro, pero las coreografías, ¿no? Y aparte había pasado, ¿qué? 15 años, 10 años, se habían separado. ¿Cuánto tiempo llevaban separados? Como Mercurio llevábamos ya como 5 años a partir de ahorita, hace 5 años hicimos un reencuentro y con ellos realmente no habíamos tenido oportunidad de conocernos bien. Habíamos coincidido en ciertos eventos de radio y así, pero apenas fue ahora en la reunión que tuvimos en casa de Arturo que empezamos a platicar y pues existió una química impresionante. O sea, no había amistad entre ustedes. No, ni en amistad tampoco, porque también a veces se platicó mucho todo este rollo de la famosa revistita esta que puso los que viven. Y los que se van, nosotros no estábamos enterados de esa revista, de cómo iba a funcionar esa dinámica. Nos citaron a hacer las fotos de manera independiente y nos enteramos del resultado cuando salió la revista, ¿no? Entonces realmente pleito no hubo ni tampoco nos conocíamos. Fue hasta apenas hace unos meses que empezamos a tratarnos y afortunadamente nos caímos re bien. Fue la que hizo la controversia. Oye, querido, y las canciones de Mercurio, en tu vida las habías cantado, bailado mucho menos, ¿verdad? Sí, la verdad, bailado mucho menos, pero hay dos o tres baladas que le comentaba yo a Héctor, porque hemos estado trabajando, por ejemplo, tenemos en el show en vivo un medley de baladas y pues hemos estado trabajando en él cantar algunas partes de las de Magneto y viceversa, ¿no? Entonces tienen grandes canciones y sobre todo la verdad es que me impresionó mucho la forma de cantar de Héctor. Es una máquina, digo, igual suena exagerado, pero la verdad es muy, muy entonado, tiene una potencia en la voz muy, muy padre y creo que he aprendido muchas cosas ahora sí que hemos aprendido muchas cosas de nuestros hermanos menores y ha sido un agasajo, de verdad ha sido un agasajo porque no existe un recelillo de que, ay, no, esta canción no la toques o esta parte no, no la hagas, ¿no? Sino al contrario, o sea, él de hecho es el que siempre me está empujando, ¿no? Me dice, no, 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 a ver, a ver, tienes que cantar más. Tienes que estar cantando más y esta parte es la más y esto también. Oye, a ver. Muy buenas rolas, la verdad. O sea, veo que han pasado los años y hay cosas que no cambian. Bien, quiero, quiero ser lo más prudente con este comentario posible. Venga, venga, échalo. Pero en Magneto recaía la carga vocal en Alan y en Mercurio recaía la carga vocal en Héctor. Correcto. Así era, ¿no? Así es. O más bien cantaban todos ustedes. O sea, ¿las cosas siguen igual? Pues fíjate que ahorita están participando más Poncho. Yo no sabía que Poncho cantaba bien. No, yo, la verdad es que lo mío, lo mío no es cantar. No, que gracias. Pero sí es importante que sepan que todos estamos cantando en el show. O sea, estamos cantando. Tengo mi canción, pero lo mío nunca fue cantar, nunca fui amante de cantar. Me encantaba todo lo que hay alrededor del show, pero cantar como que no se me dio. De chiquito sí, me cambió la voz y adiós. Y la verdad, falta de formación y falta de educación vocal, pues me faltó muchísima. Porque si no, te estoy cantando en un buen nivel. Pero como nunca lo hice, y como ya estaba ya enrolado en esto, y ya que está como fácil, de repente entró Alan y las canciones principales recaían en Alan. Entonces, como que la presión hacia mí de mejorar vocalmente no existió. Y la verdad es que yo sí flojé. Me arrepiento muchísimo porque sé que podría haberlo hecho mejor. Sin embargo, nos hemos apoyado mucho porque sí hemos crecido. Yo soy Héctor, sí. Hemos crecido mucho en ese rollo porque a lo mejor los que no cantaban tanto, nos hemos encargado también de apoyarnos y que también lo puedan hacer. Y en el show lo van a ver. Estamos los 10 cantando. No hay nada más Alan y yo. Todos cantamos. Las balas sí las dejamos en manos de... Tienen esa voz preciosa. Son voces angelicales las de Héctor y las de Alan. Te encanta muy bien, la verdad. Y eso recae en ellos dos. Pero las demás tratamos de comer un poco, pero también para que el show tenga de todo. Queremos que la gente vean a todos porque hay fans de Dani, hay fans de Alex, hay fans de Poncho, hay fans de Rodrigo, que los quieren escuchar, no nomás ver bailar. También los quieren escuchar, quieren oír su voz. Nos dan chance de hablar entre canción y canción. Nosotros presentamos las rolas. El micrófono cerrado durante toda la rola. Cuando cada uno lo abre ni podemos hablar. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias México. Oye, y tú qué hacías, Rodrigo? Tú tienes estos cinco años desde el reencuentro de los Mercuritos. ¿Qué hacías tú? Pues soy todo loco. Este, yo, este, conduzco televisión, tengo una productora, tengo restaurantes, tengo una marca de motos, este, o sea, pues a darle a todo lo que se puede. Y, pues la ventaja de no haber soltado mucho esto con la productora, que estás, este, pues todavía como en el medio. Vigente, pues. Y, este, sí, y es que el escenario, o sea, lo que siempre hemos dicho, el escenario es como una droga, ¿no? Pero, pues, ahora sí que los adictos a sustancias, pues van a la esquina, la consiguen, la van a subir y ahí está, ¿no? Pero aquí, de verdad, si, si no la tienes, no es como, como que, ay, pues me revento el auditorio y me voy, me siento y canto para mis cuates, ¿no? Entonces, este, siempre, siempre, eh, a donde vas, te ponen un micrófono y quieres abrir la boca, quieres cantar, aunque no cantes como estos dos señores, aunque hagas el ridículo o lo que sea, pero, pero sí es la, la energía que da la gente en cuanto te lo proponen, dices, yo quiero, ¿no? Oye, ahora, digo, finalmente, yo iba a decir que los artistas tienen un gran ego, el ser humano tenemos un gran ego, hombres, mujeres, y todos tenemos un ego, y Magneto tuvo una gran época. Sí. Y Mercurio tuvo, me tocó menos Mercurio por, pues, por edad, ¿no? Por generación, pero tuvo una gran época también muy importante. A la hora de la hora y el protagonismo y demás, ¿no ha habido bronca, sector? ¿Sabes qué? Eh, a mí me sorprendió mucho, yo no sabía, cuando fuimos a esa junta, yo no sabía con quién íbamos a encontrarnos, ¿no? Tantollos como nosotros. Y yo me llevé una muy grata sorpresa, o sea, me encontré un Magneto súper unido, buenos compañeros, sobre todo, bueno, que con el que más he tenido así, como por el rollo del montaje y con Alan. Increíble que Alan sea tan sencillo, o sea, es un güey bien, bien sencillo, bien, bien buena onda, y en general todos. Entonces, eso creo que también lo han percibido de nosotros, y eso ha hecho que seamos una familia y seamos un equipo, ¿no? No hay egos. Oye, está muy padre estas uniones, ¿no? De artistas, Emanuel, Mijares, Lupe, Yuri, Magneto, Mercurio, este, ¿quién más ha unido? Bronco, Límite. Esa es buena idea, güey. Eso sí, lo he visto. Pero, este, está padrísimo esto, ¿no? Sí, 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 la verdad. Ah, perdón, OV7 y Cabá. OV7 y Cabá, que les está yendo súper bien. ¿Sabes qué, Gustavo? Yo creo que ahorita, todo esto de redes sociales. ¡Cállate! Todo esto de redes sociales. O sea, yo no escribí el recuerdo de Jenny Rivera con Selena. En el cielo, pero va a ser. Cantan angelicalmente a las dos. Divino. Perdón, Alan, pero Elías, desde chiquito, tiene hiperactividad. Pulgas en las nylon, sí. Esa mala costumbre de hablar, ¿tanto? Le den ñañeras. Siente ñañeras. A ver, Alan, ahora sí, Jimmy. Yo lo que te decía es que creo que algo que pasa es que ahorita los boy band y todo eso son parte de un boom mediático de redes sociales, ¿no? Lo cual está increíble. De nuestra época, ayer lo platicábamos en todas las entrevistas, la verdad, eso no existía. Y había, yo creo que más continuidad. Los escritores, los compositores eran mucho, a lo mejor, mucho más prolíferos y trabajaban muy duro en crear grandes canciones, ¿no? Entonces, de repente escuchas baladas, hits de Mercurio, hits de cantantes de esa época, baladas de Magneto, y de repente sí era una tras otra que salía la película, por ejemplo, y cambiando el destino. Y a la semana, semana y media ya éramos disco de platino, ¿no? Cuando se vendían los discos, cuando disco de platino eran 250 mil copias, ¿no? Entonces, yo creo que ese boom, pues la gente de nuestras generaciones y los hijos de esas personas y de esos fans que nos siguieron, pues están ávidos de esas grandes rolas, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor por eso es que se dan estos fenómenos, ¿no? Yo creo que hay mucha nostalgia por eso. Yo creo que luego la gente, los mismos medios son los que hacen, no una amistad, pero que la gente tenga esta idea de la competencia entre la música, ¿no? Pero si te gusta el rock, te gusta gonsi y te gusta metálica. Y lo que quieres, imagínate un concierto juntos, ¿no? No, si te gusta el pop, no es que, ah, no, son competencia, pero pues en sí, te puedo apostar a que cualquier popero le gusta, o de los noventas, le gustaba Magneto, le gustaba Mercurio, le gustaba Ragazzi, Chao Mama, Tierra Cero, Faye, Jeans, Cabado, B7, y la gente dice, ah, como son de hombres y mujeres, y eso también son competencia. Como nada más son cinco hombres, son competencia, y no es cierto. Y yo creo que más bien como fan, como gente que le gusta la música, pues qué mejor que un dos por uno, ¿no? Que ir a recordar una nostalgia de dos grupos fuertes en un solo concierto. Vieron a los Ragazzi en La Voz México, me dio mucho gusto. Sí, 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 a mí también, ¿eh? Sí, sí, Marquito y... Marco es súper talentoso. El pelón ese canta Marco, sí, sí. Muy bonito canta Marco. Bueno, buen amigo, y es lo que te digo, y la nostalgia, ¿no? De verlos en el escenario, tú los viste y te dio gusto, y tienen talento, dices, que mejor. Claro, que lo hagan. A ver, ya no te voy a regañar. ¿Cuándo se van a presentar? Ok, se fue a hablar. Este próximo 2 de mayo vamos a Villahermosa, y regresamos a México el día 3, para el 4 presentarnos nuevamente en el Auditorio Nacional. Ok, voy a ir. ¿Vas a ir? Ahora sí. Venga. ¿Vallando así de viaje? Ah, tú sí te acordaste. Es que no está en México, pero el 4 de mayo, por supuesto, que voy a estar. Y después del 4 de mayo, nos vamos a Guadalajara. 2 y 3. 2 y 3 de junio. De Guadalajara vamos a San Luis Potosí. De San Luis Potosí vamos a... Puebla, ¿no? A Puebla. ¿El qué es? 8 de julio. 8 de julio. Ciudad Juárez, Chihuahua. Oye, es que ahora son unos masivos gigantescos. O sea, antes eran mucho más chiquitos, ¿no? Sí, ya son más. Es que si no, de entrada, no cabemos nosotros. Ya somos 10. No, ya no podemos ser lugares chiquitos porque no cabemos. Claro, o sea, pero antes era el Metropolita, por ejemplo, ¿no? O sea... Sí. Pero Auditorio Nacional o Arena Ciudad de México son de gran escala esos lugares. O sea, me encanta. Y la manera que se puede producir, ahí puede hacer lo que se les dé la gana. ¿Quién está trabajando en esa parte? Elías, yo... La idea es que nosotros tratamos de, más junto con Rodrigo, empezamos a crear como esta idea y este concepto de tratar de dar un concierto digno. Estás pagando un dinero que realmente lo desquites uno musicalmente, visualmente, con lo que estás viendo en el escenario, auditivamente, que tenga una gran calidad. Hicimos arreglos completamente nuevos de todas las canciones. Y también que digas, ok, qué buen espectáculo de iluminación, qué buen espectáculo de pantallas, qué buen contenido hay en las pantallas. Se agradece que cuando nomás ves, es como si vas a ver a un cantante, canta muy bonito y no... O sea, no hay nada, ¿no? O sea, creo que nosotros sí tratamos de complementar de todo un poco. Salud, salud, Miguel. Bueno, si llega, ¿no? O sea, si llega y pone algo, mira, con que llegue ya lo armamos. Si se le da la gana al güey. O sea, con que llegue ya... Traemos una banda de puras chavas, eso también es un rollo muy original y las chavas tocan increíble. Hola, mi nombre, ¿qué es el directo musical? Ajá, el directo musical de Rick. ¿Qué parece, chava? No, no, Rick. Y además son cuatro chavas tocando, padrísimo. Oye, pues me da muchas ganas de verlos porque fue una década importantísima, una época bien padre la música con los magnetitos y con los mercuritos, que muchísima gente lo vio y lo vivió y unidos, pues yo creo que va a estar el asunto divertido, muy divertido. Está bien padre porque lo importante de todo esto es, además de que, sea o no un negocio, nos divertimos demasiado en el escenario. Ojalá sea negocio. Es negocio, es negocio y Estados Unidos está con nosotros, René Reyes nos está apoyando. Saludos. Y la verdad es que esa confianza que una empresa tan poderosa como tenga la fe en ti invierta y esté ahí, tenemos que responder de la misma manera. Pero cuando estamos en el escenario nos transformamos y nos convertimos en los artistas que siempre hemos sido o que siempre hemos tratado de ser mejores y la pasamos increíble. Entonces eso la gente se contagia y ves a la gente posándola igual que nosotros. A mí me encanta voltear y ver a Héctor sonreír y cantar y ponerle sentimiento. En la puerta del colegio. En la puerta del colegio, por ejemplo. Sí, pues de hecho sí. Es una canción que no, es una canción que no está emblemática. Qué rolón, ¿no? Sí. Alberto Esteban es, la verdad es que es buenísimo. Tienen unas baladas increíbles. Si te fijas son treinta y tantas canciones, este, éxitos. Tuvimos que dejar canciones afuera de, ¿qué iba a durar cinco horas el concierto o qué? Si no son Vicente. Exactamente. Y este, y tuvimos que dejar canciones afuera, una selección que hicimos, hicimos medleys, es una fiesta de verdad. Nos tardamos como un mes y medio. Como si decidís solamente las rolas, la gente desde que llega se para y no se sienta, o sea realmente es una fiesta, es una cosa muy, muy divertida. ¿Quién de ustedes es papá? De ustedes cuatro, a ver, Héctor, Héctor es papá. De nosotros cuatro, Héctor es papá. Poncho es papá. Y los demás papacitos. Mauri es papá. Mauri es papá. Alex es papá. Dani es papá. Dani tiene una guardería. Ahí tiene cuatro. Sí. Dani es papá y mamá también. Oye, y este, y tus hijos, ¿te habían visto en un escenario o no? No, eso es lo padre, que también estamos compartiendo esa parte que igual no conocían de nosotros. O sea, ahí ves a los hijos, ¿no? De todos ahí brincando y bailando y felices. Pero las canciones sí las conocían, ¿no? Sí, claro, claro. Y seguramente tú les decías, esta la cantaba yo. Y han de ver, está loco, ¿no? No te la creían, pero sí. Ya son los fans también número uno. Oye, qué chulado, ¿todavía hay boletos, Héctor, para ir a verlos? Sí, todavía hay boletos para este 4 de mayo. Esperamos a toda la gente ahí en el Auditorio Nacional, se lo van a pasar increíble. Ahí los encuentro. Gracias, Héctor, por estar en esta casa. Al contrario, muchas gracias. Querido Elías, gracias por estar con nosotros. Es un placer como siempre y... Estás igualito, ¿no? Estás igualito. Estás igualito que toda la vida. Hay cosas que no cambian. Dorian Gray. Exacto. No, o sea, igual de disperso, quise decir. ¡Igual de tonto! Rodrigo, gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo. Bien, Alan, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Es tu casa. Alan, gracias por estar aquí, amigo. Bienvenido a tu casa. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Bien y todos? Muy contentos con todo esto que está pasando. La verdad, está siendo un regalo muy padre. Oye, ¿quién fue loquito que se le ocurrió juntarlos? Arturo Velasco ya me llamó y me dijo, me encantaría, habla Elías, me encantaría poder repetir lo que alguna vez Toño Berumen hizo en un festival Acapulco, que juntó a todos los artistas de Toño Berumen en el escenario, Flavio, Tierraceros, Cairo, La Monja, este... La Monja. ¿Quién era La Monja? Sorinés. ¿Tú te acuerdas? Una que la salió de Toñito. Un rayo de luz se llamaba. Y un rayo de luz también con los mercurios y a la vuelta de un mes y medio, dos meses estábamos ya en casa de Alan. Casi, casi. En casa de Alan. Ensayando y ya preparando todo, viendo el orden y... Oye, Héctor, a ver, obviamente conocían la música el uno del otro, pero las coreografías, ¿no? Y aparte había pasado, ¿qué? 15 años, 10 años, se habían separado. ¿Cuánto tiempo llevaban separados? Como Mercurio llevábamos ya como 5 años a partir de ahorita, hace 5 años hicimos un reencuentro, y con ellos realmente no habíamos tenido oportunidad de conocernos bien, habíamos coincidido en ciertos eventos de radio y así, pero apenas fue ahora en la reunión que tuvimos en casa de Arturo que empezamos a platicar, y pues existió una química impresionante. O sea, no había amistad entre ustedes. No, ni en amistad tampoco, porque también... No nos conocíamos. Se platicó mucho todo este rollo de la famosa revistita esta que puso los que vienen y los que se van. O sea, nosotros no estábamos enterados de esa revista, de cómo iba a funcionar esa dinámica. Nos citaron a hacer las fotos de manera independiente y nos enteramos del resultado cuando salió la revista, ¿no? Entonces realmente pleito no hubo, ni tampoco nos conocíamos. Nos fue hasta apenas hace unos meses que empezamos a tratarnos, y afortunadamente nos caímos re bien. Fue una dicha polla que la que hizo la controversia. No, no sé. Oye, querido, y las canciones de Mercurio, en tu vida las habías cantado. Bailado mucho menos, ¿verdad? Sí, la verdad, bailado mucho menos, pero hay dos o tres baladas que le comentaba yo a Héctor, porque hemos estado trabajando, por ejemplo, tenemos en el show en vivo un medley de baladas, y pues hemos estado trabajando en él cantar algunas partes de las de Magneto y viceversa, ¿no? Entonces, tienen grandes canciones, y sobre todo, la verdad es que me impresionó mucho la forma de cantar de Héctor. Es una máquina, digo, igual suena exagerado, pero la verdad es muy, muy entonado. Tiene una potencia en la voz muy, muy padre, y creo que... Y Arturo, me encantó volver a hacer eso, le dije, déjame hablarles a los que conozco. La verdad es que los Cairo, y los Cairo estaba medio complicado, Eduardo Verazzi, tal, tal, tal. Eduardo Verazzi ya está con el Papa. Exactamente, entonces, me dijo, ¿por qué no juntamos a Magneto y Mercurio? O sea, ¿los conoces? Digo, la verdad es que no los conozco. Soto estaba cargando a Marjorie de Sousa en la playa. Soto estaba un poquito ocupado, estaba un poquito ocupado, no quise molestarlo. Todos queríamos estar ahí con él, pero no se pudo. Y ya, y entonces, hablamos por teléfono con Rodrigo, con Héctor nos juntamos, fuimos un día a tomar ahí una cerveza, y hubo como que muy buena química, lo comenté con mis compañeros, Roy hizo lo mismo con...